Míralo, 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 báilelo, 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 báilelo así, báilelo así Sal, 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 sal Y llegó la sabrosura musical de Rey Álvarez y su Sanchón Vení, 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 el canchoncito Vení, 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 tené un paradito Vení, 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 aquí en el rinconcito Vení, 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 es algo muy bonito Vení, 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 vente volando Vení, 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 me estoy aguantando Vení, 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 agua lindo abajo Vení, 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 aquí te estoy aguantando Te he andado buscando de la Seca a la Meca Dime mi hijita, ¿de dónde es que te encuentras? Te he andado buscando de la Seca a la Meca Dime mi hijita, ¿de dónde es que te encuentras? Y suena, suena, Mario, suena, suena Vení, 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 vení con el solcito Vení, 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 te tengo un voladito Vení, 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 aquí en el rinconcito Vení, 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 es algo muy bonito Vení, 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 veniste volando Vení, 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 agua lindo abajo Vení, 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 te sigo esperando Vení, 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 que me estoy aguantando Te andas buscando de la Seca América Y de mi hija y de donde que te encuentran Te andas buscando de la Seca América Y de mi hija y de donde que te encuentran Y míralo nomás, míralo como lo baila Míralo, míralo, míralo Ay, 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 ay Ay, por mi madre Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a invitar Para que bailes mejor Yo te voy a enseñar Para que bailes mejor Para que acabo ya está Bailando este cumbión Con él me canta está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted Ahora le toca a usted Bailando este cumbión Y de mi hija y de donde que te encuentran Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar No te bailes mejor Yo te voy a enseñar No te bailes mejor Con la cabuna está Bailando este cumbión Con él me canta está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted Bailando este cumbión Ahora le toca a usted Bailando este cumbión Bailando este cumbión El hombre de las cuerdas mágicas Míralo bien Sa, 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 sa Y con qué sabrosura lo toca Míralo bien Tóqueselo, tóqueselo Mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve nomás Míralo cómo lo mueve Sa, 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 sa Sa, 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 sa El hombre de la guitarra mágica El enamorado Sí señor ¡Ajústate mami, acústate! El embajador de la Corrión Mágica ¡Míralo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y venga! ¡Y venga! Y con ustedes la sabrosura musical de Rey Álvarez ¡Y sus chanchones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guapas! ¡Guapas! ¡Ay, mi mujer ya me está consumiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guapas! 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 ¡Guapas!